Y me atraviesa hasta la plena, porque a tu lado yo me siento bien No, 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 habita me siente amor Contigo me siento en cada lugar Habita me siente amor Tú me das, que me falta Tus ojos descenderon todo el peligro que me llaman Tus ojos descenderon todo el peligro que me llaman Tus ojos descenderon todo el peligro que me llaman ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! Combien hastaspaje en miœ radical Tus ojos descenderon todo el peligro daño ¡Fue bien! Habita me siente amor ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!